de Nuevo León. Te doy la bienvenida a Luis Enrique Orozco, gobernador interino de Nuevo León. Muchísimas gracias gobernador por estar con nosotros, bienvenido. Al contrario, gracias a ustedes Yuli, a sus órdenes, buenas noches. Hoy usted como gobernador interino, le pregunto, ¿Tiene asegurado el nombramiento el próximo fin de semana? Sí, es un nombramiento que me dio honrosamente el día de ayer el Congreso del Estado a través de el proceso de deliberativo correspondiente, la propuesta en comisiones, la deliberación en en pleno, la votación, y finalmente la designación, y de por mayoría, y la toma de protesta que ayer mismo hice, estoy en la posibilidad hasta este momento de asumir las funciones que el Congreso me ordenó el día de ayer, y que iniciará su vigencia a partir del primer minuto del día sábado de diciembre de este año dos mil veintitrés. Ya en ese carácter, ¿Cómo prevé que se desarrolle la jornada de el sábado? Porque hay voces que dicen que no van a permitir evidentemente este evento, también le pregunto, ¿La entrada a Palacio es un acto simbólico o es una especie de ungimiento como tal? ¿Y cómo va a mover sus fichas cuando esté al mando? Porque evidentemente supongo que puede desarrollar cargos en posiciones estratégicas, judiciales de seguridad, etcétera. Confiamos, he confiado, he expresado amplia y reiteradamente mi voluntad de que se dé una transición pacífica, terza, ordenada, que ponga a los ciudadanos en el foco de atención de esta transición de gobierno, suscitada a partir de la solicitud de licencia hecha por el gobernador, concedida por el Congreso del Estado, y luego en consecuencia el de la designación que hicieron de su servidor. Eso he ofertado públicamente y en lo referente al ingreso al palacio, pues es la casa en la que históricamente ha sido la sede del poder ejecutivo del Estado de Nuevo León desde el siglo pasado, el siglo veinte, al inicio del siglo que es la sede oficial del poder ejecutivo, sin embargo, también es la casa por supuesto de las y los nuevo leoneses y es un acto por supuesto simbólico, muy representativo de la dignidad que tiene ese encargo, tiene por supuesto, estará en la intención de ingresar con toda la cordialidad y civilidad que nos demanda un encargo de esa naturaleza, pero si esto no fuera posible por cualquier circunstancia ajena a mi voluntad, pues por supuesto que esto no impedirá el ejercicio del poder a través de los distintos actos de autoridad que habré de ejercer a primer a partir del primer minuto del día dos de diciembre. Considera que en algún momento escuchando por ejemplo a Samuel García, escuchando a otros personajes de la política de Nuevo León, incluso los comentarios del presidente López Obrador, que puede estar en riesgo la gobernabilidad en el estado. Ayer, ustedes dieron cuenta de algo muy lamentable que lo fue la irrupción violenta en un recinto sacramental, la 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 sede del poder legislativo es un recinto sacramental, es de sede de uno de los poderes constituidos de nuestro estado y ustedes fueron testigos y dieron cuenta a toda nuestra ciudadanía de esta irrupción violenta, injustificada, injustificable, pone en riesgo a las instituciones democráticas de nuestro estado, por supuesto que es inegal una crisis política desde hace más de un año y ayer yo mismo inmediatamente después de la toma de protesta que hice expresé la mayor voluntad de lograr de nuevo consensos, de lograr restablecer el diálogo, la cordialidad entre los poderes y entre todos los actores políticos de la sociedad civil, de las academias, de los entes de la sociedad civil organizada y que permita garantizar la paz y la gobernabilidad en este estado. Estoy creyente de las leyes, he vivido toda mi vida aplicándolas en distintos ámbitos de la función. Exacto. Pública y creo y espero que los funcionarios que hoy están dignamente a cargo de esta tarea puedan conseguir seguirnos en las siguientes fechas y ocasiones cumpliendo cabalmente con su responsabilidad de ello, ser vigilante y principal cumplidor de las obligaciones que a nuestro cargo establecen las leyes y reglamentos. Gobernador, hay quien dice que con los hechos registrados, como bien señala, con los hechos violentos en el Congreso, perdón, podría hablarse de sedición y usurpación de funciones. Podría haber, no le escuché, usurpación de funciones de mi parte, a eso se refería. Samuel García que podría acusarse o abrirse un expediente por sedición o usurpación de funciones en el caso de los hechos registrados particularmente, si es que se desarrolla en ese sentido la investigación contra Samuel García. Digo, en nuestro código penal existen dos tipos penales, el denominado de sedición y otro denominado desorden público, están en el mismo capítulo, ambos de alguna manera podrían, y lo digo con absoluto respeto a la autonomía del Ministerio Público y luego de los tribunales en la toma de esta decisión, ya no me toca, me tocaba opinar en ejercicio de mi anterior encargo, pero es innegable que estos tipos penales existan en nuestro código y hasta donde sabemos, la Fiscalía hoy comunicó públicamente el inicio de una investigación por estos hechos que podrían constituir o tienen al menos las características de alguno de estos tipos penales, no soy el responsable hoy día de dar una postura sobre ella, será, ya lo fue la Fiscalía a través de un comunicado, será el fiscal o quien él designe quien en días siguientes podrá dar por menores de ellos, no me toca dar ninguna opinión, lo, como ciudadano, y con esta responsabilidad que ejerceré formal y materialmente a partir del día sábado, por supuesto que es algo inusitado, algo inédito, no registrado en la historia de nuestro estado, esto es un estado vanguardista, progresista, que se ha distinguido por siempre tener las mejores condiciones de calidad de vida a nivel nacional, y esto pues por supuesto hecha por la borda cualquier historia de estado hospitalario que siempre hemos sido, estoy seguro que esto habrá de ser superado a partir de los trabajos que todos los actores de la sociedad hagamos en conjunto para restablecer la paz y la gobernabilidad. Gobernador, el PRD obviamente ya recurrió a las autoridades electorales y abre un proceso en términos electorales contra Samuel García, hay quienes dicen que ya con ese proceso judicial Samuel García podría quedarse como el perro de las dos tortas, sin el gobierno estatal y sin la candidatura presidencial, ¿Usted ve ese escenario? No pudiera opinar, lo digo con mucho respeto, yo le no sé en qué, no conozco a cabalidad la postura que ha asumido el partido de la revolución democrática, lo que le puedo decir es que la licencia otorgada al gobernador lo fue por ese periodo, el periodo del 2 de diciembre al 2 de junio del año 2024, que nos parece tiene relación con su obligación de separarse del cargo para lograr la aspiración presidencial que tiene, la constitución establece la obligación de separarse seis meses antes del día de la elección, nada impediría que el titular del ejecutivo, una vez fenecida la licencia, si él así lo decidiera regresar al ejercicio del poder, salvo obviamente las decisiones que en otras materias como la electoral, no podría opinar porque no tengo suficiente conocimiento del caso, pero a mí me parece que en concluida esta licencia, él podría, si él así lo decidiera, regresar a ejercer el cargo para el que fue electo. ¿Pero podría regresar Samuel García mañana al gobierno? Claro, si él así lo decidiera, creo que él podría decidir no echar mano de esa licencia que solicitó. La licencia, estoy opinando por él y no debería hacerlo, pero parece innegable que la licencia tiene que ver con la voluntad que él tiene de aspirar a la candidatura presidencial de su partido, lo cual obviamente respetamos y no tenemos obstáculo en absoluto para que él pueda ejercer sus derechos políticos. En el proceso de entrada al recinto, el día de ayer, usted logró observar algún personaje identificado con algún partido político, llámese Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PRD, etcétera, para presentar una denuncia por estos hechos violentos frente a un ministerio público. Yo he sido casi toda mi vida funcionario del sistema de Procuración de Justicia, no me he dedicado a actividades políticas como las relacionadas con las vinculadas al ejercicio del poder legislativo o cargos de elección popular. Nunca he ejercido un cargo de elección popular ni he aspirado a él. No conozco a conciencia los actores que sí participan en ese tipo de actividades políticas. No conozco, en realidad, no formaba parte de mi haber diario, el conocer o tener relación con funcionarios partidistas. Mi trabajo estuvo relacionado durante cerca de 25 años con la seguridad pública y la justicia. Conozco muchísimos funcionarios, muchas víctimas a las que he tenido la suerte de conocer y acompañar a sus procesos, abogados, pero funcionarios partidistas o personas vinculadas a partidos políticos, honestamente no. No es mi día a día y no podría decirle de alguien que se haya encontrado en el Congreso y a quien yo conozca a cabalidad. Luis Enrique Orozco, gobernador interino de Nuevo León, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Meganoticias. Buenas noches. Gracias a usted. A sus órdenes. Buenas noches. Hasta luego.